Si estás lejos de la tierra en que naciste Y siempre extrañas las costumbres de tu gente Si las lágrimas siempre andan en tus ojos Y un nudo en la garganta te ahoga poco a poco Seguro extrañas México Aunque estés en otro lado a tu gente Estás extrañando Extrañas esas fiestas de tu pueblo Y abrazar mucho a tus viejos Esos bailes en la plaza Esa feria que no acaba Extrañas los domingos en familia Compartiendo la comida Ver como juegan los niños Extrañas mucho tu vida Extrañas mucho México 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 Eres un mexicano al 100% y no importa donde estés viviendo Extrañas mucho a México México Y esto es Edwin Luna Con todos los niños de Academia Mis Raíces Y aquí vamos Seguimos avanzando y extrañando tanto a México Ándale pues Seguro extrañas México México Seguro extrañas México Aunque estés en otro lado a tu gente Estás extrañando Extrañas esas fiestas de tu pueblo Y abrazar mucho a tus viejos Esos bailes en la plaza Esa feria que no acaba Extrañas los domingos en familia Compartiendo la comida Ver como juegan los niños Extrañas mucho tu vida Extrañas mucho México México Eres un mexicano al 100% y no importa donde estés viviendo Extrañas mucho a México Más información www.más información www.más información www.más información.com